¿Qué tal amigos de EBTV? Feliz día, feliz viernes para todos ustedes. Arrancamos de inmediato los 30 minutos más trending de la televisión. Yo soy Rainé Anciani y esto es En la Web. De inmediato vamos a invitarlos como siempre a que descarguen nuestro app completamente gratis, EBTV, para que tengan al alcance de su mano las 24 horas del día con tan solo un clic toda nuestra programación. Así es que también en casa usted si tiene un Apple TV de cuarta generación, también lo podría usar para estar en sintonía de toda nuestra programación y mantenerse informado. Por supuesto, las redes sociales, el Twitter está siempre abierto a sus comentarios, sugerencias y feedback. El día de hoy, arroba EBTV Miami, tiene una pregunta como todos los días para conectarnos con ustedes. Se trata de la siguiente interrogante. ¿Cree usted qué está pasando hoy en día con la oposición en Venezuela? Hay varias opciones allí disponibles para ustedes. Votar con nosotros, la primera de ellas con 38% hasta ahora lo que va de los votos dice quieren elecciones. 35% se están organizando y 23% quieren diálogo o 4% van en el camino correcto. Así es que, bueno, hoy preguntando un poco para tener una idea de qué piensa la audiencia sobre lo que ocurre en Venezuela, pero desde la perspectiva de la oposición. Iniciamos con la revisión de los titulares de medios en Venezuela, saber, conocer cómo termina esta semana informativa y qué es noticia. De inmediato vamos a revisar el portal de la casa y es que nos trae información relevante en torno a lo que ocurre en nuestro país y las distintas problemáticas que se están presentando. En este caso, Panamá amplía tiempo de visas para los venezolanos. El éxodo masivo de venezolanos en la región ha generado que el gobierno de Panamá decida otorgar visas por 5 años. A partir de este viernes, según lo informó el organismo de migración panameño en su cuenta de la red social Twitter, la medida significa una extensión del documento exigido para la entrada y la salida del país que antes podría ser de 3 meses a 3 años. Así es que, bueno, los distintos países afectados por el masivo éxodo de venezolanos están adecuando sus leyes para, de alguna manera, hacer frente a este éxodo. Panamá, como ya sabemos, es uno de los países receptores de un importante número de compatriotas y por eso este anuncio. Pasamos a la red social Instagram, allí EBTV Miami también trae la información. Panamá amplía el tiempo de visas para los venezolanos. Ahí está el post. En torno a esto, dice, pues para agregar a lo que ya hemos mencionado, países como Cuba, China, India y República Dominicana también serán beneficiados con la nueva normativa, según establece el decreto ejecutivo 611, informó el Servicio Nacional de Migración de ese país. Así es que, bueno, pendientes todos los venezolanos que están en Panamá o que tienen previsto dirigirse hacia ese país. Por otra parte, tenemos el portal de La Patilla, que también pues trae información, por supuesto, actualizada de lo que acontece en Venezuela. Vamos a chequear de inmediato sus titulares y dice, crece llamado a investigación independiente por la muerte del concejal Albán. Y es que, pues, la noticia de esta muerte del concejal sigue en el tapete durante todos estos días. Otra de las informaciones que encabeza La Patilla, dice, Suiza envía a Estados Unidos pruebas de sobornos por 160 millones de dólares pagados a chavistas. Una información allí que apertura este portal digital. Vamos a ver qué otras informaciones nos trae. ACNUR tiene previsto aumentar el fondo destinado a la migración venezolana. Este tema siempre presente, pues, durante los últimos años en la comunidad internacional que observa con ojos de mucha atención, de mucha expectativa, lo que trasciende en nuestro país. Otra de las notas reseña, Buque Hospital de Estados Unidos zarpó este 11 de octubre para realizar una misión sanitaria a los migrantes venezolanos. Allí ven ustedes la fotografía de este navío. Cinco analistas se unen al grupo de trabajo sobre Venezuela en la OEA. Cinco analistas originarios de Brasil, Cuba, Estados Unidos, México y Venezuela se unieron al grupo de trabajo sobre la migración venezolana en ese organismo. Por otra parte, en esta misma línea, ACNUR, como ya hemos comentado, sigue, pues, de cerca a la crisis de los venezolanos que masivamente dejan el país buscando un refugio. Por ello, indicaron que van a aumentar el fondo de ayuda a los grupos migratorios venezolanos. Vamos a ampliarles los detalles sobre esta reseña. ACNUR tiene previsto, pues, ampliar este fondo. El director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Filippo Grandi, tiene previsto aumentar el fondo destinado a la migración venezolana. Anunció este jueves durante una reunión en Lima con el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolicio. El encuentro se celebró en la sede de la Cancillería Peruana y en ella también participó el representante especial conjunto para los refugiados y migrantes venezolanos en América Latina, Eduardo Stein, y el director regional de la Organización Internacional para las Migraciones, Diego Beltrán. Así es que muchas reuniones, discusiones, debates en la comunidad internacional en los distintos países más afectados en torno a cómo hacerle frente a este éxodo de venezolanos. Pero ahora pasamos al nacional web y también vamos a chequear, por supuesto, los titulares. Qué informaciones está, pues, colocando este medio digital para actualizar a todo su público a través de este sitio web. Y en este caso también vemos cómo, de manera coincidente, esta nota sobre Suiza y el envío de pruebas de sobornos que recibieron funcionarios de Venezuela está, pues, siendo ampliamente reseñado. Se estima que la cifra monetaria podría alcanzar los 160 millones de dólares. Así, pues, inicia o arranca el nacional sus informaciones de este viernes. Denuncian detención de la madre del primer teniente, Luis Lugo. El funcionario también fue privado de libertad este jueves en horas de la noche. Bueno, un tema que ha generado muchas reacciones. De hecho, es un trendy topic en el Twitter entre usuarios venezolanos quienes están comentando, pues, las contradicciones fueron liberados en horas de la mañana y luego el mismo día, pues, en horas de la tarde, pues, fueron detenidos nuevamente. Este viernes, pues, también se lleva a cabo el encuentro entre el presidente ecuatoriano Lenín Moreno y el alto comisionado de ACNUR, Filippo Grandi, para abordar la crisis de refugiados venezolanos que ingresan a ese país. Y es que no hay día que el éxodo venezolano no esté en la agenda de todos los países de la región. Vamos a leerlo de inmediato por parte del reporte que ofrece el Nacional Web. Lenín Moreno y ACNUR abordarán éxodo de venezolanos en Ecuador. El alto comisionado del ente adscrito a la ONU se reunirá con José Valencia, ministro ecuatoriano de Exteriores, para evaluar la política y programas del país para hacer frente al masivo éxodo de venezolanos. Este reporte también, pues, muestra la participación del propio presidente Lenín Moreno en torno a estos importantes encuentros. Por otra parte, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo firmó este jueves una resolución a través de la cual se concede al opositor venezolano Julio Borges el estatus de refugiado en el país. El ministro de Relaciones Exteriores explicó que tomó la decisión tras confirmar que hay argumentos de peso que sustentan la solicitud de refugio de Borges. Pero vamos a darles a ustedes los detalles con un medio, el colombiano, este portal de noticias de ese país que ha reseñado, al igual que casi todos los portales en Colombia y también en Venezuela, esta información. Por cierto, también un trendy topic en el Twitter, ya lo vamos a ampliar en nuestra sección de tendencias. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que el canciller Carlos Holmes Trujillo firmó la resolución que reconoce la condición de refugiado en Colombia del diputado venezolano Julio Borges. De acuerdo con la entidad, la decisión se tomó luego de que la Comisión Nacional para la Determinación de la Condición de Refugiado estudiara la solicitud presentada por Borges. Así es que esto se hace oficial a través de este pronunciamiento y nosotros vamos a ampliarlo en las tendencias de este viernes. Hacemos pausa. Al regreso, más información. Gracias.